Una avioneta con cuatro ocupantes a bordo debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de San Fernando. Vamos con todos los detalles desde la región de Higgins con Rodrigo Siderakis. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, desafortunadamente fue una emergencia que terminó de buena forma para los ocupantes de esta avioneta que probablemente ustedes están viendo en imágenes que venía desde Angol y su piloto determinó, logró establecer que el tren de aterrizaje no estaba operando con normalidad por lo tanto hicieron un llamado al aeropuerto, al aeródromo específicamente de San Fernando para hacer un aterrizaje de emergencia. Lo que generó bastante alerta fue que el piloto dio vueltas varias veces por arriba del aeródromo con la finalidad de bajar la mayor cantidad de combustible y poder realizar esta maniobra de emergencia donde excedieron también los bomberos en caso de que ocurriera alguna situación mayor. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 18 horas y te puedo decir que el aterrizaje fue satisfactorio. No funcionó, obviamente el tren de aterrizaje aterrizó de una manera bastante imprevista y no resultaron tampoco ninguna de las personas que viajaban al interior de la avioneta lesionados. Eso sí, había bastante preocupación por lo que podía pasar con este aterrizaje de emergencia que para reiterarlos, una aeronave que venía desde Angol y a la altura de San Javier determinaron, descubrieron al menos el piloto que tenía un problema, una falla en el tren de aterrizaje. Al menos el reporte primario nos dice que no hay personas lesionadas, que afortunadamente salieron todos muy bien desde el interior del avión y al menos uno lo puede ver el avión desprevista que está bastante molestado pese a la emergencia que se vivió en San Fernando, que obligó, como ya te decía, a la presencia de personal del SAMU y también de los cuerpos de bomberos de esa comuna en caso de que se generara un hecho mayor que terminó obviamente con los ocupantes sanos y salvos y una emergencia que terminó en San Fernando tras que el piloto descubriera, por cierto, que tenía un problema en el tren de aterrizaje. Lo que está ocurriendo acá en San Fernando, entonces seguiremos viendo cuáles son las novedades de este accidente o de este aterrizaje de emergencia, más bien muchas cosas, como hubiera terminado un accidente y donde afortunadamente los pasajeros de este avión que venían desde el sur resultaron absolutamente inesos. Sí, Rodrigo, eso es lo más relevante de este aterrizaje de emergencia que tú ya has recalcado, que los ocupantes no tuvieron lesiones en una situación que, por supuesto, pudo haber sido preocupante. Muchas gracias, Rodrigo, por esa información. Vamos a seguir pendientes de lo que está ocurriendo también allí en San Fernando. Bueno, está muy bien. Buenas tardes. Gracias.